aunque aquí estamos en otro vídeo tutorial más de guitarra cómo se hace el acorde de mi mayor bueno tenemos aquí este dedo traste número uno dedo número uno cuerda número 3 dedo número 2 traste número 2 cuerda número 5 ok y de dos números 3 traste 2 cuerda número 4 entonces sería así ese es el acorde de mi mayor puedes decir simplemente siempre que sea mayor no tiene que decir mayor puede simplemente decir el nombre o la letra en este caso sería la e o sería a mí tenemos entonces mi mayor nos vemos el próximo